hola gente de youtube tenemos aquí un teléfono marca motorola el cual en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo mejorar el rendimiento cómo hacerlo más rápido cómo quitarlo lento cómo solucionar ese problema de que tu teléfono se te traba se te congela en los videojuegos y todo ese tipo de cosas vamos a hacerlo más rápido aplica para cualquier modelo de la marca motorola y también te quiero decir que antes de continuar te invito a seguirme en el canal vamos a entrar de aquí a configuración nos desplazamos hasta la parte final entramos al sistema acerca del teléfono te desplaza hasta el final y vamos a ubicar la opción que se llama número de compilación sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo programador una vez tocando aquí si te pide una contraseña le vas a poner la de tu bloque de tu pantalla en mi caso no tengo códigos de bloque de pantalla con contraseñas hecho esto gente nos regresamos entramos aquí en avanzado programador nos aseguramos que esta opción esté prendida está habilitada nos vamos a desplazar y aquí vamos a ubicar la opción tamaños de buffer de logger aquí en este listado selecciona la máxima potencia que te aparezca en mi caso hasta 16 m está perfecto aquí nos desplazamos un poquito vamos a ubicar tres escalas nos vamos a desplazar y aquí están las tres escalas nuevas entramos a cada una de ellas le damos en animación desactivada a cada una de ellas animación desactivada así debe de quedar nos desplazamos donde dice desactivar super posiciones de hw vamos a activar esta opción a la gente entramos activamos esta opción he hecho esto nos vamos a regresar una vez aquí dale unos 10 segunditos y a partir de ese tiempo comienza a trabajar a checar tu teléfono haz lo que tengas que hacer usa tu teléfono comprueba la checa como ha quedado con este cambio vas a sentirlo más rápido más veloz más veloz y que tu teléfono no se traba como antes bueno gente esto pues es muy fácil muy breve está la forma que mejoró mejoramos el rendimiento a tus teléfonos marca motorola antes de terminar el vídeo también ahora te quiero explicar cómo volverlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer como volverlo a la velocidad normal para esto gente pues vas a entrar donde mismo aquí en configuración vas a entrar aquí hasta la parte final entre la sistema te vas a avanzado programador para revertir los cambios basta con que apagues este interruptor en este caso así lo voy a dejar es una buena forma de acelerar de potencializar nuestros teléfonos marca motorola bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal